A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con Pelepingo triple, mis sueños alcancé. Yo soy Margarita Martínez de María Auxiliadora de San Lorenzo Reduto. Me gané esta moto, en realidad me salió gratis porque me gané un cartón también. En San Lorenzo, Pelepingo es número uno, así que a jugar. Con Pelepingo triple, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo he cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con Pelepingo triple, mis sueños alcancé. Sí, ese era Freddy Armando. Hay con Salto de Guayrabe, kilómetro 2. A nosotros, Moto y Point, ya linda motito eléctrica, por 10 minutos, ni por número de cartón. A kilómetro 2, va a Salto de Guayrabe, ya lo necesitamos, guau, a Telepingo triple, número uno, Salto de Guayrabe. Ya guau, que lo necesitamos. Yo soy el ganador, con Pelepingo triple, mis sueños alcancé.